Música Que eran como las flores de mayo Las más bonitas de mi cuerpo vivía yo Pero con el pasar de los años Como una diosa de niña mujer pasó Y llorieron los enamorados Porque era muy bella, era muy linda Algunos muy bien intencionados Otros con que caño sin mentiras Y le causaron una pena, es otra pena Ay, doña muñequita buena Yo como su sueño adorado El dolor se le convirtió Y el que se lo lloró una estrella Tantan por ella De ver como mi linda reina Su infancia de arena Fui frente a ser en el rumbo Y aquí llorando Llegué en mi pecho Llegué en mi pecho Ay, no quiso verme Llegué en mi amor Música ¿Dónde estamos muchacho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!